Anales de la Nutritional Society americana, que comer 7, 8, 9 veces por día en el laboratorio, la misma cantidad de calorías, se engorda mucho menos y se come todo en una vez. Claro, porque la misma cantidad de calorías, ingería 7, 8 veces, prende 7, 8 veces la máquina, pierde calorías en eso, y entonces engorda menos. Pero en la vida real, el que come 7, 8, 9, 10 veces por día, no come la misma cantidad de proteína, y come más, es que tiene buen apetito, ustedes, yo que tenemos buen apetito, la mitad más 1 del Uruguay, la mitad más 1 del mundo, ya no es la mitad más 1, es la mitad más 10. Sí, estamos con cifras que son preocupantes, estamos en el cuarto lugar en América Latina, según este informe de la OPS y de la FAO, también de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. En América Latina y el Caribe, el promedio de consumo de alimentos ultraprocesados, que ahora vamos a hablar con el doctor nuevamente sobre este tema, fue de 130 aproximadamente kilogramos per cápita, los uruguayos tuvieron más de 300 alfajores, esto es un informe que hace refilomía en cantidad de alfajores, por ejemplo. Y qué ricos, ¿no? Y qué ricos, bueno, por eso justamente que se lo comen, alfajores, galletitas, panchos, hamburguesas, papas fritas y más, esto dentro del gran rubro de los alimentos ultraprocesados, son de los de consumo masivo. ¿Cómo se define un alimento ultraprocesado? Más que nada por exclusión, si usted va a la carnicería, compra un churrasco, corta un tomate al medio y pone un poco de orégano, eso es un alimento natural. Si usted va al supermercado y compra unos canelones ya preparados y una ensalada ya preparadita, eso es un alimento semiprocesado. Pero un poquitito más es procesado. Y cuando es ultraprocesado quiere decir que ya casi no quedó nada del original, se ha mezclado, se le ha aditado sabores, colores, productos para su mantenimiento, para que no se eche a perder, cosas que le dan una cierta untuosidad que hace que uno lo coma más fácilmente. El gusto, el perfume, todo eso ha hecho de que el alimento ya no conserva nada del original, es un ultraprocesado. Como usted dijo, galletitas rellenas, alfajores, las barritas de cereales, las bolsas de papitas y muchas cosas más. Fuera de cámara me preguntaban, ¿el yogurt es ultraprocesado? ¿El yogurt? Sí, por ejemplo. Yo dije, no sé, depende de la marca. Depende de la marca y del tipo. Y del tipo, yo, claro, un yogurt natural no hay nada más natural que eso. Bueno, ya no se hace como hacían nuestras abuelas con los bichitos. Los bichitos, sí, claro, claro. Pero hay yogures que usted sabe perfectamente bien que del yogur original no quedó nada, porque tienen sabores y conservantes y colores y azúcar y esos productos de olean untuosidad, que no sé cómo se llaman ahora, antes usaba agar-agar, pero el agar-agar es medio caro, ahora usan cosas más. Ahora, hay que mantener la perspectiva. Dime una cosa. Sí. ¿Cuál es el denominador común de los productos ultraprocesados? Ya conozco la respuesta porque me la dijo antes. No quiero... No, porque veníamos hablando sobre lo que usted considera, y bueno, las investigaciones ya sí lo avalan, que es el gran enemigo de una dieta sana o de un peso más o menos ideal, que es la harina. O sea, usted dice, lo que tienen en común los alfajores, las galletitas, los panchos, aunque no lo veamos. Claro, claro. Y aún las hamburguesas es la harina. La harina, 20% pueden llegar hasta... Creo que hay un límite, sí, en los panchos de hamburguesas, no sé cuándo. Además, depende también de la marca. Sí, de la marca. Ah, no hay nada mejor que una hamburguesa hecha en casa. Usted compra la carne, la pica, le pone perejil picado, una cosa de vuelta y vuelta, bárbaro. Es muy rica. No tiene nada que ver. Nada que ver. Uno preferirá una u otra, eso depende de cada palar. Pero es notorio que esa hamburguesa que compramos de un frigorífico, congelada, etcétera, podrá ser sabrosa o no. Depende de cada pala. No tiene nada que ver con el gusto que tiene la hamburguesa. Absolutamente nada que ver. ¿Sabe lo que leí en las memorias de Iacocca? Iacocca lo invitó Ford a comer a Iacocca. Y entonces Ford les hizo preparar una hamburguesa a él y a Iacocca. Y yo, qué rica. Le preguntó al chef, ¿cómo hacen estas hamburguesas? Dice, agarramos un cuarto kilo de tenderloin, eso es lomo, lo pico, lo hacemos vuelta y vuelta, un poco de sal y se lo sirvo. ¡Ah! Claro, eso es una hamburguesa rica. No, pero volviendo al tema, acá hay que mantener muy claras las cosas. Este informe es un informe muy serio. Es un informe preocupante. Es un informe hecho nada menos que por la PAO, la gente que se ocupa de la salud de América. Está avalado por la internacional. ¿Es una realidad que cada vez se consume más este tipo de alimentos? Déjeme quedar en el ejemplo que puso de Iacocca, porque si cada hamburguesa, que a nosotros nos parecen caras las hamburguesas, ¿no? Son caras. Ahora, si hubiera que hacer una hamburguesa con un lomo procesado, ¿cuánto costaría cada hamburguesa? Por Dios. Y usted ve los precios... Pero eso es un problema, ¿no? Y usted prende la televisión esa y ve chorizos, tal marca, ¿no? Tal precio. Y uno dice, caramba, ¿cómo haces? Porque yo voy a comprar la carne en el súper y sale más el kilo que eso que me están vendiendo. ¿Cómo haces? Que tiene una envoltura, que tiene gusto, que rique... No pregúntelo. Bueno, en el caso de los chorizos supongo que le ponen más grasa, supongo yo. Más grasa, harinas, etcétera. Bueno, ubiquémonos otra vez. ¿Cuál es el problema del mundo? ¿El sobrepeso? No. El problema del mundo es que sigue habiendo mil millones de personas desnutridas, que no tienen suficiente alimentación. Eso es un problema. Y es un problema que ya no se encare con suficiente fuerza y dureza. El tema es que hay, según el último informe de las Naciones Unidas del año pasado, casi mil millones, novecientos y pico millones de personas desnutridas. No reciben alimentos. No porque no se fabriquen, sino porque no llegan a ellos, no se distribuyen en regiones africanas, asiáticas y algún lugar más cerca a nuestro también. Eso es el problema. Ahora, ese problema era mucho mayor hace 20 años. Eran dos mil millones y éramos menos. ¿Y a qué se debe que ahora hay menos personas con hambre y desnutridas? Que se fabrica muchísimo más alimentos. Se fabrica ahora 50 veces más aceite y sale la cuarta parte de lo que se fabricaba 40 años atrás. Es decir, las fábricas de alimentos han hecho algo extraordinario. Los granos. Uno dice, ah, este, no, pero tiene una genética terrible. Gracias a Dios, por eso las pestes no los pueden alcanzar. Por eso hay cosechas cada seis meses y cada año y no como antes. Por eso no se producen las terribles hambrunas, por decir alguna, como la de Irlanda, cuando perdieron la papa y se moría la gente. Y como hay tantas. Es decir, la industria alimentaria ha hecho muchísimo. Pero como todas las industrias, como todas las empresas, tienen un fin básico. ¿Cuál es el fin básico? Ganar plata. ¿Y cómo se gana plata? Haciendo alimentos ricos, apetecibles y baratos. Y bueno, eso es lo que están haciendo. ¿Y cuál es la labor nuestra? La labor de usted como comunicador y mío como médico. Lograr que esas industrias hagan las cosas mejor. ¿Y lo están haciendo? Sí, lo están haciendo. Sacaron los ácidos grasos trans. ¿Se sabe lo que son los ácidos grasos trans? Sí, sabe lo que todo el mundo habla de ellos. Pero digo, ¿por qué usaban los ácidos grasos trans? ¿Por qué la industria ama los ácidos grasos trans? Que los tuvieron que abandonar. Porque los ácidos grasos trans tienen un lindo perfume. Y lo más importante, no se ponen rancios. Pasan seis meses en la góndola y no se ponen. Bueno, pero los ácidos grasos trans producen alterosclerosis, bla, bla, bla. Lo sacaron. Ya prácticamente no hay empresa alimentaria grande, al menos en el mundo, que use ácidos grasos trans. Eso fue el efecto de la presión de la población. La presión de la población, de los medios, de ustedes, de nosotros. Sí, claro. Y así es con todo. Fíjese, ahí menciona en los ultraprocesados los refrescos. Con todo respeto, para mí es una idiotez, claro, es un ultraprocesado. Pero fíjese, la compañía más importante de refrescos, no la vamos a mencionar acá. O sí, se puede. No hace falta ni nombrarlo. No, no hace falta, ¿sabes? De los cuatro productos, tres son dietéticos. Sí, claro. Uno es así. Ha tenido que acompañar también a la nueva... Pero y claro. Y así sucede con todo. Fíjese lo que pasó, no sé si en Dinamarca o en dónde, que hay un poderosísimo instituto de nutrición y alimentación que estableció que los alimentos tenían que tener una etiqueta verde o amarilla o roja. Verde quiere decir consuma sin problema, amarilla consuma con atención, con atención, roja no lo consuma. ¿Y qué pasó? ¿Usted cree que las industrias alimentarias van a dejar que le pongan un sello rojo a su producto y no lo comprarán? No, mejoraron sus productos. Sacaron, mejoraron las cosas. Lo mismo con impuestos. Hay una idea y en muchos países se empezó a aplicar, no funcionó, de ponerle más impuestos a los alimentos cuanto más agresivos sean para la salud. Y que las compañías van a permitir eso. Entonces, ¿qué hicieron? Aparte de hacer lobby, que saquen... Mejoraron sus productos. Es decir, las compañías tienen que mejorar sus productos. Así que, en resumen, los ultraprocesados son peligrosos. Hacen consumir más. Tienen efectos deleterios sobre... No solo sobre el sobrepeso, sino también presión por la sal que tienen. Claro. Colesterol por la grasa que tienen. Diabetes porque tienen una carácter... Además, muchos de estos alimentos, por llamarlo de alguna manera... Son, son, claro. Sí, no, digo, tendemos a dárselo a los niños. Galletita. Bueno, todo. Alfajores, panchos, hamburguesas, papas fritas, nuggets. Porque son prácticos, además. Son fáciles de cocinar. A veces alcanzan con un hervor o ni siquiera eso, ¿no? Son accesibles. 50 años atrás, si quería comer algo rico, pues la señora tenía que cocinarlo. Ahora, en cualquier supermercado de barrio, cualquier kiosco tiene las cosas más exquisitas y accesibles. Doctor, vamos a un lugar en la ingesta de alimentos ultraprocesados y también en materia de obesidad. ¿Cómo se explican estas dos cosas? Sí, es cierto. Tampoco hay tantas diferencias, ¿no? Tampoco hay tantas diferencias de un lugar a otro. Estuve en Paraguay, en ciertas regiones de Argentina. Son muy, muy parecidos. Y la globalización también ha traído, ha aparejado una estandarización de los hábitos alimenticios, ¿no? Claro, así es. ¿Cómo se explica? Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos descendientes de gente que ha sobrevivido a cientos de miles de años de hambrunas y dificultades de tiempo, de temperatura, de cataclismos, de huir de animales salvajes. Somos los hijos de los sobrevivientes. Hijos de sobrevivientes, sí, exactamente. Y sobrevivientes que, fíjese una cosa... Acumulaban grasas. Claro. Y había facilidad para acumular grasas. Y facilidad para comer. Claro. Fíjese, 100.000 años atrás cazaban un mamut. Y el tipo decía, qué asco, qué grasoso, esto no como. Al otro día no había más mamut. Ese tipo se moría de hambre y no transmitía sus genes. Los que transmitían sus genes eran aquellos que eran buenos comedores y buenos asimiladores. Y nosotros somos descendientes de ellos. Y eso es una gran ventaja si usted vive en Biafra o en Adivio o en Sudán. Porque esos son los que se mueren últimos o sobreviven más, según en qué forma uno lo quiera expresar. Ninguna de las formas es muy elegante, pero es la realidad. Pero en un país civilizado clase media deja de ser una ventaja ser un buen comedor y un buen asimilador. Bueno, puede venir mañana, esperemos que no, un cataclismo nuclear o a alguien se le puede ocurrir apretar el botón rojo y entonces va a ser otra vez una gran ventaja. Pero por el momento no lo es y esperemos que no sea nunca. Claro. Por el otro lado, el hecho de que una persona sedentaria antes quemaba o necesitaba muchísimas más calorías que el sedentario de ahora. El sedentario de antes, 100 años atrás. El sedentario no oficinista. ¿Qué tenía que hacer durante todo el día? Supongamos que no era de deporte, nada, solo trabajaba en la oficina. El tipo se levantaba de mañana y iba a la oficina ¿cómo? A caballo o en tranvía o caminando. En la oficina trabajaba en un pupitre alto. Para empezar, si quería tomar algo caliente, tenía que disponer de leña, cortar algún trozo de leña, prender fuego, ir a buscar agua, bombear agua. Exacto. Ayudar a la mujer en la colada. Tenía que hacer una cantidad de cosas que hoy en día, bueno, ¿cómo va el trabajo? O en ómnibus o en el coche y el mayor esfuerzo de hacer la casa es apretar el control remoto de la tele. Con la alimentación es lo mismo, doctor, porque tengo la sensación de que hace 100 años o hace 150 más o menos, la dieta era mucho más rica, era más rica en grasas. Claro que sí, y eso era necesario para sobrevivir. El tema es este, cuando usted piensa 200 años atrás, había obesidad, prácticamente no había, la obesidad existía solo en los aristócratas, los condes y los varones. Eso que los retrataban con la gota, con la patita en alto, esos tenían mucho dinero y podían comer. La gente trabajadora apenas podía sobrevivir. Claro que comían grasas, si no comían grasas no ingerían suficientes calorías. Es bueno que eso haya cambiado, naturalmente. Nosotros necesitamos menos esfuerzo para sobrevivir, necesitamos menos sacrificarnos para sobrevivir. Y el asunto es que hacemos, porque necesitamos menos calorías para sobrevivir e ingerimos más calorías de las que necesitamos. Exactamente. Por toda esta tentación de lo más rico y práctico, ¿no? Claro. Acá hay un estudio de la Escuela de Nutrición, hecho por Ove y compañía hace muchos años, donde se vio que se ingería 2.400 calorías por día promedio. Las personas sedentarias ingerían 2.400 calorías promedio. Y ese tipo de ingesta de 2.400 calorías lleva, si la persona no quema calorías, no hace trabajo físico intenso, lleva al sobrepeso. Entonces vamos a decir, el gimnasio es la solución. Bueno, el gimnasio es muy útil, es muy bueno, sacamos un poco de físico, nos disminuye la ansiedad. Es extraordinario, pero no significa nada en cuanto a las calorías, nada, no, pero casi nada en cuanto a las calorías que se gastan todo el día. La única forma... Que no alcanza. No alcanza. Para tener un peso saludable hay que cuidar lo que se ingiere. El estudio Stock, que ya se hizo hace años, demostró que para evitar aumento de peso en una gran población, había que hacer vigorous activity, vigorous physical activity, actividad física vigorosa, no pasear el perro, sino actividad física vigorosa, una hora y media por día. Aquellos que hacían actividad física vigorosa, una hora y media por día, podían, hasta cierto punto, estadísticamente despreocuparse de lo que comían. Bueno, salvo que sea un jugador de fútbol profesional o algo así, no hace esa actividad física. Entonces, no podemos aumentar, está bueno aumentar la actividad física, la caminata diaria, nos hace bien para todo. Pero eso no es actividad física vigorosa. No es vigorosa, quemamos un poco de calorías. Pero lo que hay que hacer, ya que por esa vertiente no se puede, ya que la genética nuestra no la podemos cambiar, por lo menos por ahora, la ingeniería genética es ciencia ficción todavía. Y si no se puede, quizás dentro de poco no va a ser tan así, pero no para estas afecciones como la obesidad. Así que para eso hay que esperar mucho. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Alimentarnos adecuadamente. Y ahí viene el tema. ¿Cuál es la alimentación adecuada? Dejemos de lado la alimentación, lo macro, los mil millones de chinos, mil millones de indios, ya sé. Dejemos eso de lado. Claro, lo que podemos hacer en un país como Uruguay. Ahora, ¿es verdad que la alimentación sana es necesariamente más cara? Una dieta saludable que incluya el mejor aceite o un aceite más sano que otro, es más caro, una carne más magra, una fruta más fresca y más... Es un poco más cara, sí, claro que sí, es un poco más cara. Pero quizás ese no sea el problema, porque si es un poco más cara, bueno, claro, a veces... Pero no, el problema no es ese, el problema es el trabajo. Claro. Fíjese, usted llega a casa, trabajó todo el día, llega a casa de noche, su señora también trabajó todo el día, están los chicos, hay que preparar la cena. Abre el congelador, saca el congelador de canelones, lo pone en el microondas, está la cena, imagínese arrollarla, hacer la felloa, el relleno, cocinarlo. Bueno, a veces hay una abuela, abuelas también, bisabuelas en casa que hacen eso. Bueno, magnífico, sensacional. Es la excepción. Es decir, nosotros tenemos que aceptar el hecho que la gente va a seguir comprando en los super y en los kioscos. Que van a seguir comprando productos progresados y ultraprocesados, porque son ricos, porque son accesibles... ¿Entonces vamos a seguir teniendo estas tasas altas de obesidad? No, quizás no, porque si usted, como comunicador, y yo como médico, y el Ministerio de Salud Pública, como órgano rector de las normas, logran que las empresas, y las empresas lo hacen, que las empresas fabriquen cada vez mejores productos, así como sacaron los ácidos grasos trans. ¿Hablamos de los ácidos grasos trans? No, creo que hablamos en la TAN. No, no sé, porque en el primer bloque ya a esta altura... Hablamos de tanta cosa. La verdad que la presencia del Dr. Kauman ha sido muy generosa acá en Piso, no solo lo que compartió al aire con los televidentes, sino lo que seguimos hablando también. Bueno, podemos seguir dos o tres horas. El mentalismo lo eliminamos y el informe de la noche también. No es posible, podemos invitarlo en alguna otra oportunidad con mucho gusto. Bueno, está bien, acepto eso. Pero, ¿sabe qué me parece relevante cuando usted señalaba esa paradoja, que sea que el mundo tiene cada vez más gente que zafa de las hambrunas y del hambre? Claro, claro. Eso es maravilloso, cada vez se producen más alimentos. Claro. Pero, por otra parte, que la única estrategia para los países que tienen poblaciones enormes, India y China particularmente, de gente que tiene que salir de esas circunstancias, tienen que hacerlo en base a una dieta de productos que quizás no sean los adecuados. Sí, pero son los adecuados en ese momento y en esa situación. Todo depende... Si usted tiene una población relativamente joven y donde se muere de hambre un alto porcentaje, los granos son maravillosos, los granos son la solución. Además, el mundo es lo que es. Somos 7.200 millones de personas, de gracias a los granos. Solo por eso. Y los granos son una solución extraordinaria. Y el hecho de haber aprendido a descascararlos... ¿Sabe por qué se descascaran los granos? Porque todo dice, ah, el integral es más rico. Los granos se descascaran porque se pueden conservar así. Cuando el grano tiene la cáscara, ahí se forma humedad, se forman hongos y se echa a perder. El grano descascarado, en un siglo, puede guardarse meses y años. El haber aprendido a descascarar los granos y haber obtenido cosechas, no cada dos años, sino cada año y a veces cada seis meses, por la ingeniería genética, ha hecho que haya una abundancia extraordinaria de granos, con lo cual esas poblaciones pueden ser alimentadas. Hay que saber qué, para quién y cuándo y en qué momento. Quizás el problema de... Quizás no, seguramente el problema de India y China, dentro de 10, 20 o 30 años, se ve el problema de sobrepeso. En el momento no lo es. Existe una asociación para el estudio de la obesidad en todos los países. En casi todos. En China fue creada hace muy poco, hay varias. Normalmente hay una por país, pero China es tan grande. Así que la Asociación Mundial aceptó, como excepción, hacer una sociedad para el estudio de la obesidad en varias ciudades. Y yo vi las estadísticas. Porcentaje de obesidad, 3%, 5%, estamos de la risa. Nosotros estamos a 60. Estos tienen 3 o 5, pero va a crecer. Bueno, cuando crezca, van a tener que cambiar de... Para la obesidad sigue siendo un indicador de un buen nivel de vida, más allá de que se... No, 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 no. Eso fue, eso. Está gordito, está lindo, estás bien, estás gordito. Sí, es anecdótico eso. No, por supuesto que no lo es. Además, en las... Por ejemplo, en las clases altas americanas, son las que menos índice de obesidad tienen. Las clases bajas... Ya no se habla de clases bajas, no sé, tiene otro término. Clases económicamente, no sé qué. Bueno, las palabras han cambiado todas. Pero yo como viejo le sigo... Los sectores de bajos ingresos, por ejemplo. Ahí está, sector de bajos ingresos. Eso es porque... Eso tiene más obesidad. ¿Por qué? Porque están viviendo un poco mejor, hay un poco menos de desocupación. Pueden comprar más cosas y disfrutan más comiendo comida rica. Y los de altos ingresos, los ricachones, ¿verdad? Como decía yo. Esos son los que más se cuidan, van a clínicas especializadas, tienen su médico cuidado. Además, comer o no comer no es un tema para ellos, ¿no? No es un tema, claro. Nunca han pasado hambre y entonces saben que si están delgados, están más sanos. Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado, porque pudimos ver un poco más en profundidad este tema de los alimentos, de los ultraprocesados, de los hábitos de consumo, de consumo alimenticio, ¿no? Bueno, vamos a molestarlo alguno otra vez, ¿eh? Pero con mucho gusto a la orden. Muy amable. Gracias por acompañarnos.